Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, controlamos la historia, estamos en la noche del 7 de mayo y vamos a ver si podemos hacer algo en Tártaro, porque esta gente está muy parada. ¿Solo qué es? ¿El grupo cómo está? De hecho, ¿podemos ir? Todo el mundo puede ir esta noche, pero es que va a pasar algo, si tengo la barrera esta, sabéis que tengo una barrera ahí en el piso 21 y no puedo hacer nada. Entonces, ¿en qué momento se va a desbloquear esa barrera? Estoy impaciente por avanzar. Sigue la barrera, tío. Es que la Mitsuru tampoco ofrece muchas soluciones. Sí. Decíamos en momentos de hacer subir el nivel y demás, pero no entiendo, no entiendo el tenerte parado tanto tiempo. A lo mejor la noche del sábado, que es luna llena, ¿no? Nos han terminado por hoy, pero hemos perdido una noche juntamente ahí, pero hemos hecho otra cosa, haber ido a comprar, haber estudiado o haber trabajado. Bueno, pues tengo mensajes de todo el mundo. Bueno, pues tengo mensajes de todo el mundo, del restaurante que nada hay, de la cafetería que tampoco vas a ir, y tengo de dos compañeros, ¿vale? De Kenji tengo bastante avanzado, con Kazushi también lo tengo más o menos, y de Dotashi o Dagiri, pero no tengo nada. Soy Dagiri, las tareas del Consejo Constituyente de hoy son las habituales. Ven a hablar de los Consejo Constituyente si quieres asistir. Siento que podemos estrechar lazos gracias a la persona de Arcana y de Forneur. Vamos a seguir con Dagiri, porque nosotros los tengo ya avanzados, y este, el Confidente, pues bueno, ahí está, ¿no? No es ni todavía ni Confidente. Vamos a enseñar como Confidente todavía. Y porque seguimos con la Universidad de Forno. Mierda tontería. El uniforme en el de... No, no. El uniforme. ¿Tienes que llegaste? Yo soy un hombre que no me gusta. No me parece que quiero escuchar. En este sentido, le doy a la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Te regreso a ti! ¡Pues cuidado! Hola de nuevo, es muy raro que todo haya estado tan tranquilo, ha pasado un mes pero me cuesta creer que será la última vez que aparezcan fuera del doctor de tártaro, estoy de acuerdo, han aumentado escandalosamente los casos de perdidos, no me sorprendería que pasara algo, el chico misterio que vi durante la hora oscura me advirtió de un calvario inminente en una semana, mañana se cumplirá exactamente una semana, debería prepararme hoy. Vale, se cumple la semana. Vamos a comprar cosas. Por más que estaba aquí. Pero qué pasta de remo. Déjame verlo. Con una suerte. Un calo. Los libros qué? Los discos. No puedo entrar. Mete la agilidad. La agilidad de persona equipada ha aumentado en tres. Vale, el nueve. Parece que son noches de luna llena. ¿Qué tal vas? ¿Tiendes que te vuelves más fuerte después de cada combate? Sí. La ganada. No. Si es tan modesto, no dejes de entrenar con la experiencia de combates reales estarás preparado para todo. Yo me voy a recuperar enseguida, así que puedes contar conmigo para ayudar en la primera línea. Eso sí, no bajes la guardia solo porque yo te respalde. Esta noche hay luna llena, es el día sobre el que me han advertido. Me pregunto si ocurrirá algo. Debería volver a la receta por si acaso. Vale, esta es la noche que quedé bien. ¿Qué tal? ¿Estás haciendo eso? No, no. ¿Qué tal? ¿Cuál es el enemigo? ¿Talucos? ¿Cuál es el enemigo? Si te dice que hay un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? No lo ha hecho como la gente del Tentésilea. Pero el peso del personaje de Persona, es un gran tamaño. Por eso... ...es que se encuentren a los personajes que después se han convertido a Persona. Es que se sienta algo que su poder es un elemento especial. No tengo todavía no suerte. Seguimos que no hay tiempo. Es verdad. Es una persona que se muera. Pero la persona que usa es nosotros. ¿Puedo usar eso? ¿Esto es el resultado de Shadow? ¿Qué? ¿Has encontrado realmente? Pero espera. El resultado es increíble. ¿Qué pasa? ¿Esto es increíble? No, de lo que estaba en el momento. ¿Esto es increíble? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Loscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que se ha hecho un gran ataque de la gente. ¿Qué? ¿Eso es? ¡Eso es que se puede luchar contra ellos! ¡Akihiko, más que lo que sea, me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Se ve lo que pueda. ¡Aquí para la ciudad! ¡Lo entiendo! ¡Pues, vamos! ¿Estás todavía? ¿Vamos a ir a la mañana? ¡Ahora es la mañana! ¡Nos vemos en el tiempo de la mañana! ¿Qué? ¿Qué? No se puede. ¿Puedo? ¿Puedo decir nada? Vamos a hacer un cambio de información. Vamos a hacer un cambio de información. Por lo que ustedes están en este momento. El sitio de la pared está en el área de la calle. Y va a pasar a la calle. ¿Puedo pasar a la calle? ¿Puedo pasar a la calle? ¿Es que eso es peligro? No me preocupes. No, no hay tiempo para que descanse. ¿Qué? ¿Vamos? La música, yo entiendo que tiene que ser el rollo de este, pero... ¡Durilla! 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 ¿Vais? ¡Durilla! ¡Durilla! ¡No hazlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que es una trampa Yo creo que es una trampa, pero vamos a ver Oh Es que hace parar No estoy a separar No tengo la debilidad de esa persona Te ganan por ella No tengo la debilidad de esa persona No tengo la debilidad de esa persona Bueno, un trabajo Ya nos va a tocar la vida Hostia, esto está ahora... Y no me han dejado recuperar vida No paso de aquí Resiste ¿Qué pasa? Puedo ir a la tempranada Solo me han tomo ¿Puedo ir a la tabla de esa persona? ¿Puedo ir a la esta persona? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo ir a la tabla, que le voy a la tabla Dokey, ¿no? ¿Y el paso de la tabla? ¿Vale, intento? A mi chulo no hace nada tío, no es ni como frutaba ni nada, me van a matar a la vez, el ataque va a ser bajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho ahí. Vamos a sufrir aquí. Ahí está, rodeado. Vale, era débil al bujo. Algar, lo que diga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Si, el enemigo se desciende ... ¿Qué está? Se asustó todo el sitio... ¿Qué tenía? Sí... Vuelve, ¿verdad? Madagascar, justamente no voy a caer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo? Voy a preguntar. Puedo sentir una respuesta muy fuerte desde antes. Puedo ir y descargar. ¿Qué? ¡Ah! ¡Yadú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay tiempo. ¡Vamos a la hora de la lucha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pua... ... ¿Qué pasa? kid Dio ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Qué agente venga a hacerle daño! No, no me he entrado. No, no me he entrado, pero... No hay ninguno que le haga daño. Mitación del cabo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah, equivocado! ¡Hala, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Y en cuenta pago! ¡Golpe de...! ¡Hostia! ¡El personaje, el personaje! ¡Ah! ¡Bolfe! Tienen que recuperar todos, tío. Tienen que recuperar vida a todos. No recupera nada del personaje. No hay nada de recuperación. ¡No hay nada de recuperación! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¿No son iguales? ¡Vamos a traer un bebé! Me roto. Todavía no. Y ya se la ha agarrado Junpei, tío. Tienes que arreglarse. Yo me encargo. Era todo freno ese de jugar a la recreativa. Tienes que arreglarse. Ha seguido mi instinto. Nuestro equipo ha sobrevivido a otro peligro o peligroso combate, que hace que la confianza entre nosotros sea fortalecida. Tienes que arreglarse. Tienes que arreglarse. Tienes que arreglarse. Tienes que arreglarse. ¿Verdad? Tienes que arreglarse. ¿Verdad? Tienes que arreglarse. ¿No tienes que beber? ¿No tiene que beber? ¿No? 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 No, no, no. ¿Tienes que arreglarse? Un... No, no, no... Un ojo. Un ojo. El niño de mis sueños me advirtió ser una dificultad. Parece que su predicción se ha cumplido. ¿Qué supondrá esto? Estoy demasiado cansado como para encontrar la explicación Iré a echarme un rato en cuanto llegue a la residente Bueno, no he terminado ingresado esta vez 10 de mayo ¿Puiste descansar algo después de lo de la noche? Perdón por las molestias, pero cuento contigo, no te preocupes Aquí supongo que volverá al frente con la mayor brevedad Dicho eso, no olvides que se acercan los exámenes Hoy te convendría aprovechar para relajar Relajarme, ¿qué significa que estudie? Ah, bueno, esto La mañana, es verdad Vaya No, no vamos a estar jugando El señor quiere que le hagamos una visita Creo que mi relación con la prevedad de ancianos se te echará pronto Que vamos Bueno, el concepto es alberto Bueno, el concepto es alberto Gracias 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 Adiós No, no, niña Ok No, no, no ¿Puedoulká No lo que sea Si Me Lo que sea Es ¿Puedo ¡Puedo Lo que sea ¿Puedo ¿Puedo No No Lo que sea No No Lo que sea ¿Dónde bailó? Muchacho Muchacho ¿Más? ¿No? ¡Ah ha ha ha! ¡Uh, I don't believe so! La pareja de Anceros ha compartido conmigo es un sudoroso pasado, tiene la sensación de que estamos estrechando el lazo. La pareja de Anceros ha compartido la pareja de Anceros y le he vuelto a darse. Es normal, cuando estoy ahí se acuerda un poco de su hijo. Uy Elizabeth. Igor quiere ver conmigo. Si, me está esperando la habitación Terciopelo. Tienes que hablar conmigo. Debería ir al centro de Comerción Paulina. Voy a ir a la entrada de la habitación Terciopelo. Estaba por aquí, ¿no? No sé. ¿Verdad? ¿Verdad? No me lo agradezco. Hay una actividad que necesitan. Hay una actividad que necesitan. Por supuesto. En la actividad que se ha logrado, hay un gran actividad que se ha presentado. Me lo agradezco. Ahora puedo aceptar solicitudes de Elisabeth. Solitudes de Elisabeth. Ahora puedes hablar con Elisabeth para aceptar misiones e informar sobre ellas. Solitudes son variadas desde la búsqueda de objetos hasta la fusión de personas específicas. Cuando las completas recibirás recompensa. Es posible que se produzca una afluencia de solicitudes de determinadas épocas del año, como las solicitudes solo estarán disponibles tras completar otras. Aún las solicitudes tienen fecha límite, si no las completas antes de la tendencia del plazo que aducarán y que se dejarán de estar disponibles. El de rato total es 100 sombras. Pero esto ya lo hemos hecho entonces. Ah, veo que ya lo has completado. Ten, llévate esta recompensa. Consigue el primer documento antiguo. Hostia, bienvenido. Rey me resina de pino. Disponente con la adivinación. Pinto de caza de sombras. Derrota a 200 sombras. Consigue el segundo documento antiguo. Es el límite 6 del 6. Tenemos un mes. Tienes dos meses. Dicen que he llevado resina de polvo y se le indica a mi amada soja de polvo. Ya tengo entendido que se usa en tiro con arco. O sea que es al respecto. Vale, guay. Se ha producido un cambio recientemente en la tártaro. Parece que un camino que estaba bloqueado ahora está abierto. Espero que tengas un buen camino. Buen día. Y se te ha dicho que se ha abierto un camino que antes de la tártaro estaba bloqueado. Puedo trabajar. No, ahí no pide la gente. Queríamos. Puñetazo, sacarse un gorro. La casa de suerte de Edgar. Un juego de adivinación que de leer el alma, la magia de la persona equipada aumentará. Esas son sonido de la cama. No, 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 no. El doctor... Sobre el momento. Esa sonido de la boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A que sí? Se podría decir que ganamos y salvamos la ciudad de la aniclación total. ¿Mola o no mola? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 Sí tengo pasta a la pobreza. No, no. Tiene una textura extraña, pero estaba sorprendente buena. Aumenta el collage. Todavía no es el segundo punto, pero... Química. Hola, no. Parece que aparte del equipo de la sala del mando no funciona bien. Debería echarle un vistazo. No debería ser llevado mucho tiempo. Solo he pedido a Kijiko y a Yori, pero no parecen muy dispuestos a resolver el asunto. No puede ser especialmente urgente, así que hazlo cuando tengas tiempo. Gracias. Pero tiene... ¿Qué? No creo que tiene... Claro que Kijiko Elizabeth me pidió conseguirte un objeto específico. ¿Cómo? ¿Estás buscando resina de pino? Ah, sí, es verdad. Ya he dicho lo de los arqueros. ¿Por qué va a tener algo así? Te refieres al polvo que usamos en el club de tiro de gran arco. El amarillo. Como lo usamos también en los entrenamientos no dura nada. Voy a ver si todavía me queda algo. No he encontrado la toma. Puede volverse pegajoso si usas mucho. Así que ten cuidado. Solo me ha dado uno. Echarle la demanda, me ha dicho. Parece que una de las cámaras que se ha encendido y ya ha grabado un vídeo. Voy a ver la grabación. Voy a ver. 10 del 5. Es la sala de mando. Iskutsuki está solo, escribiendo. No es un grémitos de la ciudad. Y aquí, habrá más dinámica que una de estas vías se han recogido por el tiempo. Hay que ver el proceso que es el hecho de probar. Mono Leir Mono Leir Mono Leir Mono Leir Pue Ahahahahha Me moho me moho Don 今回の勝利は偶然に味方された要素が大きい 特に最後 運転台の操作を誤っていれば あれだけで命に関わったに違いない シャドウが集団で機械を乗っ取るという前例のない行動 モーター モーターが壊れて モーター どうしたんだ今日はさ メモメモ ちゃんと歩道を歩きましょう シャドウは大変危険です はぁ ペーパー ペーパー ホンライから大分それたと そうだ 書きためておいて 今度みんなが集まった時に全弾発車 Madre mía, sin palabras, sin palabras, sin palabras, eh, 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 eh ¡Suscríbete! Oye, que nunca nos ha dado por quedar un día Es un buen momento para darnos un respiro ¿Qué te perdes? Si vamos a divertirnos por ahí Estaré por el aula, así que avísame si te mola el aire Y un pein me pregunta si me apetece salir un rato Quizá debería quedar con él después de clase Pues a veces te enviarán mensajes para quedarle de vez en cuando Aceptas las invitaciones de tus amigos y pasas el tiempo con ellos Por tardar tus vínculos fuera de tu vínculo social Aceptar una invitación hará que te envíen más Así que sé proactivo para la de quedar Rechazar las invitaciones o desentender tus relaciones Y evitar que progresen Demuéstrales a tus amigos que los valoras pasando tiempo con ellos Si no responden no te van a caer nada más No si ya estás enterado en los últimos días se han reducido los casos de nueva zapatía Mitsuru dice que probablemente sea porque acabamos con aquella sombra En ese caso hicimos un trabajo de la hostia Gracias a nuestro trabajo De nada de haber llegado hasta el final Aún no podemos celebrarlo porque tenemos los exámenes parciales la semana que viene Y esperamos que no vuelva a ocurrir nada así hasta que acaben Hablando de parciales, Junpei me ha dicho algo La parcial Kirillo nos hará recompensar si sacamos buenas notas en los exámenes Pero seguro que no es tan exigente que solo será si acabamos entre los 10 mejores de nuestra clase Puede ser Puede ser Las que se han terminado por hoy Y tenemos a Junpei Vamos a los recreativos te mandé un mensaje ¿no? Junpei me invité a apuntarme, podría ser una buena oportunidad pero ahora vamos a hacerla mejor ¿Hasta un rato con Junpei después de clase? ¿Hasta un rato con Junpei después de clase? ¿Y qué lo digas? No esperaba No esperaba He bueno Hay birr. Hay una grande X condition No esperaba No esperaba שמ� Anyway Yo soy El me ofreco Destiny Esperaba No esperaba . La costuma Otra Los exámenes Y La Sonic es una muestra de la otra parte, ¿verdad? Sí, es verdad. Pues no, 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 no. Venga. ¿Sabes? ¡Hombre, venga, 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 venga! Me marché tras una partida intensa contra Junpei. A partir del pasado de Junpei, Hermes ha aumentado en 3 Está a punto de ir a pedirle los apuntes a mi amiga Tengo problemas en serio con los parciales Hoy no puedo ir al torre a tardar, lo siento Bueno, pues nada Los mensajitos de... Trabajar Bueno gente, pues lo voy a dejar aquí en esta parte En la noche del 12 de mayo Y en el siguiente pues Haremos alguna cosa más durante el día La noche, iremos a trabajar lo que sea Y en la noche del 13 pues iremos a la torre de Tartaro A ver si ya está, desbloquea ese camino Y a ver cómo podemos seguir avanzando En el ascenso en ese lugar Espero que os haya gustado este vídeo Deseáis un like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!